El cacao, con toda su pepita. ¿Qué tal está rico? Sí, está muy rico. El cacao es muy rico, o sea, ese es el musílago. Y de acá adentro, de esto de acá, yo ya proceso el chocolate con cebe, el chocolate para taza, tengo el snack, el snack se saca, y ves. Miel de cacao. Molida, recién es líquida, ¿no? Entonces, en vez de que va hirviendo, se reduce y toma cuerpo. Exacto. Igualito, me pasó con eso, por eso es que le puse miel de cacao. Sí. Nos estamos dirigiendo ahora a la mano del colono. Hemos salido del tirador de postuso, y ahora ya estamos dirigiéndonos. ¿Cómo va el paseo, Kelly? ¿Cómo va el paseo, Enrique? Bien. ¿Buenito? Excelente. ¿Sí? ¿Les está gustando? Mucho, mucho. Qué bueno. Mucho bonito. Me alegro. Ahí está San Enrique, el conductor. Y de aquí sigo yo. Ida, vuelta, ida, 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 ¿ya? Vamos, muy bien. Tenemos a la modelo, a Kayle, Kelly, desde Lima, Perú. Ahí está, ahí está, muy bien. Y está en la mano del colono. Saluditos, un besito al aire, un besito al aire. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tres. Ajá, modela, modela. Muy bien, ahora date la vueltita, muy bien. muy bien ahora darte la vueltita ahí está a ver siéntate ahí nomás ahí siéntate muy bien ahora vamos a las señorita kelly modelo fashion dónde estás ahorita qué estás mirando señorita kelly sabes cuál es ese ese grande parque que está ahí es el estadio de pozuzo el río de pozuzo y ahora al hermano se ve todo cusco se parecen dos a pozuzo más humano pero por eso también es lindo es muy bien jajaja bien no creo que la foto no salida de acá a ver a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.